Hola mamás, papás, mi nombre es Socorro Sánchez, soy obstetra de Escuela para Embarazadas. Hoy vamos a ver un tema muy importante para su bebé que está por nacer o que ya nació. Vamos a hablar sobre unas pruebas que ayudará a diagnosticar enfermedades congénitas de los recién naciditos. El tamizaje neonatal son pruebas que van a descartar enfermedades en los niños. Pueden ser desde una hasta casi 100 enfermedades que se pueden presentar. Es importante decir que el niño cuando nace, por más que sea un examen muy exhaustivo, no se nota. Si no es a través de la sangre que se tiene que hacer este diagnóstico y el nombre es tamizaje neonatal. Las pruebas se realizan en el recién nacido, esperando unas horas prudentes para que su organismo, si vale el término, se estabilice. Se recomienda hacerlo entre las 60 horas de nacido hasta las dos semanas, preferentemente. De tal modo que si tiene un diagnóstico positivo ya vamos a poder intervenir. En el supuesto que la mamá no lo haya hecho y tome la decisión al mes, también lo puede hacer. Pero recordemos que se han perdido días, días valiosos de tratamiento. De este grupo de enfermedades muchas son, llevan a la minusvalía al niño, retardo mental. Como por ejemplo el hipotiroidismo. En Latinoamérica es de cada 4.000 niños uno nace con hipotiroidismo. En nuestro medio la cifra es muy variable, pero es más o menos de 2.000 a 3.000 niños nacidos, uno tiene hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la discapacidad que lleva esta enfermedad? A través del tamizaje neonatal. Es muy importante que todo padre y madre que tiene bebé haga el tamizaje neonatal. En otros países es obligado. Y ahora también tenemos una ley en Perú que así lo es. ¿Qué me va a prevenir? Son los retardos mentales prevenibles. Como lo es el caso del hipotiroidismo. Además, en otras enfermedades va a atenuar todos los efectos de la enfermedad. Y que el niño o la niña tenga una vida más llevadera, con mejor calidad de vida. Mamás, papás, a la hora del alta es muy prudente que el niño salga ya con la prueba de tamizaje. Recordar que en todos los hospitales del Ministerio de Salud, E-Salud y Fuerzas Armadas se están realizando estas pruebas por indicación del gobierno, por una política de Estado. Dentro de esas están cuatro enfermedades que son el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, galactosemia y perplasia suprarrenal congénita. Ahora, en la parte privada existen paquetes, ocho o siete en algunas clínicas o también puedes ir a uno mayor que son 25 o hasta casi 100 enfermedades. La decisión está en tus manos. Bien, mamás, papás, si han decidido acercarse a la parte privada, nosotros en Escuela Para Embarazada tenemos kits de 8, 25 y 67 enfermedades. Los esperamos en Avenida Equipa 2080 en Lince y en Avenida Pardo 541-110 en Miraflores. Recuerden que este es un tema muy importante de la vida de sus niños. Los esperamos.